En día hemos renovado nuestras tiendas y abierto otras nuevas. Es nuestra manera de demostrarte que estamos cerca de aquí. Y ahora llévate cuatro unidades de bebida de sojaria por tres euros. Y las maquillas sabor vainilla ocho monedas de día a un euro del bar. Día calidad y precio están muy cerca. Activia de darones para todos. A ver qué opinan las hermanas García. Ya hace años que tomo activia y me siento de maravilla. Y más a nuestra edad y por poca vida, pero es ley de vida, no se puede hacer nada. ¿Están diciendo que a nuestra edad ya estamos acabadas? Tú crémalo y ya no escondas la activia de la nole porque tiene difus actirregulares que llegan hasta la flora. Y además ayuda a tu salud digestiva. Si te gusta disfrutar de la leche pero no siempre te sienta bien, prueba el nuevo Pulido a mañanas ligeras. La leche sin la tusa, fácil de digerir que mejor te sienta.